hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de main light de la serie torque es este casting 1969 datsun 510 este es de la serie número 7 este también me lo acabo de encontrar recuerden que ha habido mucha escasez en estos tiempos tanto de hot wheel como todas las marcas y está este este en sí es de la serie como les decía serie 7 y este es un casting 2019 ahí lo podemos ver y creo que ya hemos liberado de aquí algunos algún alguno o algunos por ejemplo este 2018 nissan titán yo creo que este ya la liberamos aquí con en este canal también este nissan gtr r35 creo que también este 2016 también ya lo hemos liberado y ahora pues le toca el turno a este la verdad que me llamó mucho la atención ya lo había visto en alguna ocasión hace mucho tiempo colgadito y en esta ocasión lo volví a ver y dije bueno vamos a vamos a agarrarlo y bueno para los que no han visto mis vídeos aquí les va un pequeño tip cómo pueden guardar sus casting con esta misma utilizando este mismo plástico que vienen de green light bueno vamos a liberarlo agarramos una navaja y vamos a empezar a cortar todo lo que es el perímetro todo el perímetro con cuidado normalmente yo cuido este guardo las tarjetas y bueno aquí está bien tenemos aquí las tarjetas y ahora ya tenemos aquí el casting van entonces estos los puedes guardar en cajas en cajas los puedes almacenar tiene ocupan menos espacio vean los puedes tener así o también los puedes poner a un otro uno sobre otro y sin problema la verdad que yo tengo muchos de estos casting así porque no tengo los display necesarios para ponerlos ahorita y esto me facilita mucho la tarea de guardar los casting sobre todo que no son nada nada baratos y bueno vamos a liberarlo aquí estaba vamos a abrirlo aquí está y vamos a sacar el casting que bonito este dice que es el 1969 un restores bajadas son 510 esto quiere decir que es un casting que bueno no está completamente restaurado se alcanza a ver ahí que tiene óxido vean óxido en lo que es el cofre en la parte de abajo ahí se alcanza simula el óxido entienden eso es lo que alcanza vamos a ver y bueno la base es metálico este es el número de serie 1611 ese es su número de serie 1611 me tocó vean las llantas son de caucho unas llantas muy muy pequeñitas sobre todo el lo que es el grosor muy 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 pequeño los rines son en color cromado los interiores son en color negro y vean qué hermoso vamos a darle un giro al casting para poder ver esto vamos a dar un giro de 360 grados y la verdad que me llamó mucho la atención vean lo que dice ahí voy a acercar el casting y vean ahí dice 1969 mexican mil datson y vean cómo se alcanza a ver mucho lo que es el óxido viene con una línea en color marrón en la parte de arriba de igual forma esa línea de color marrón viene ahí se alcanza el volante se alcanza a ver el volante como les decía los interiores son en color negro viene con una luz exterior dos luces exteriores una en el techo ahí las alcanzamos a ver muy muy bonitos vean los que todos los cristales vienen completamente transparentes este es dos puertas cuatro puertas perdón aquí se alcanza a ver las cuatro puertas vienen lo que es la chapa y se alcanza a ver la manija para abrir las puertas en la parte de atrás viene datzum 510 en la parte de arriba viene de igual forma está marcado con el número 89 ya se fijaron es un número 89 vean muy bonito sobre todo ha de ser de baja lo que es competencias ahí en este en méxico en baja california supongo que debe de ser eso y bueno alcanzamos a ver lo que es el bumper en la bumper trasero y el bumper delantero vienen cromados en la parte de enfrente podemos ver lo que son pintados los faros y las luces de emergencia ya se fijaron viene en el cofre datzum no creo que se pueda abrir el cofre así si se abre vean ahí está lo que es el motor vean alcanzamos a ver el motor muy bonito ya lo vieron vamos a cerrarlo ahí está cerra cierra muy bien viene con los dos limpiadores ya se fijaron viene con los dos limpiadores qué les parece este es mi primer datzum 510 de green light en la parte trasera podemos ver lo que son de igual forma mucho óxido lo que son los las calaveras las luces de reversa las luces de emergencia el porta placas y ahí bueno ahí viene escrito datzum vean qué bonito y lo que es el lo que es el relieve de lo que es el escape a la salida del escape muy bonito de lavar que está muy bonito qué les parece ustedes ya lo tienen es un color crema y viene en un color crema no es blanco no sé si se alcanza a ver si se alcanza a distinguir vean la mi base es en color blanco y bueno este es un color crema muy muy bonito y vean la parte de arriba en el techo viene un gran de faro la mitad viene pintado en color pues es rojo y en lo que es el número 89 qué les parece y de igual forma pues como les decía trae una luz aquí un faro para que pueda ver dentro de las dunas me imagino pero la verdad que está muy muy bonito ustedes qué piensan pues aquí se los dejo señores cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.